Estaba diciendo el amigo Henry, como sabéis que estamos ya casi terminando el 50 aniversario de la fundación del barrio, tenemos que agradecer la presencia del último presidente que ha pasado por aquí hablando de todas las actividades, el presidente de la Escuela de Fútbol de Esperanza, Pepe Rivera. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, Juan, amigos, radio oyentes. Es para mí un orgullo y un placer estar aquí hablando de esta emisora y además todo va referido al 50 aniversario, a la cura de bandera que se hizo aquí en esta barriada, que ya quisiera a muchos colectivos organizarla como nos salió a todos nosotros, incluyendo a la Asociación de Vecinos. Enhorabuena Asociación de Vecinos, enhorabuena barriada y vamos a seguir haciendo cosas importantes por este barrio que bien se nos merece, por la barriada Virgen de la Calidad. Pues muchísimas gracias, Pepe. Ya sabes que esa es una de las cosas, una de las preguntas que efectivamente queríamos hacer, que es tu parecer. La línea de expansión que habéis tenido en contra de la difusión vosotros en vuestra escuela de fútbol, ha habido muchísima participación, según tengo entendido, le habéis dado todas las invitaciones a los chiquillos, a los padres, en vuestra asamblea de padres también lo habéis comentado, se ha involucrado muchísima gente en el tema, ¿verdad? Efectivamente, además, como he dicho antes, ha sido todo un éxito, la gente del barrio, la escuela de fútbol se ha volcado con este evento, que además es un evento que seguro, seguro que muchos barrios lo van a copiar porque ha sido una cosa extraordinaria y bueno, nosotros la participación ha sido casi plena, total, y esperemos que en sucesivos apartados, hechos que vayamos haciendo, pues sigamos participando, como siempre lo estamos haciendo, y vamos a seguir participando a tope, la escuela de fútbol está a tope con esta asociación de vecinos, con esta barriada, porque además no nos olvidemos que lleva el nombre de esta barriada y vamos a trabajar para hacer lo imposible, como la película, esa famosa Rambo Isla que están dando ahora, pues nosotros vamos a... ¿Cuántos críos tenéis, Pepe? Pues tenemos más de 100 niños ahí, niños y incluidos también niñas, también. Porque este año me parece que es la primera vez, ¿no?, que tenéis niñas, no es que sea la primera vez que lo hacéis, porque hubo un tiempo, un lapso en tiempo, y habéis retomado otra vez el tema, ¿no? Efectivamente, hace más de 20 años teníamos un equipo femenino y este año hemos retomado el tema, además con un éxito más que importante, porque la participación es absoluta, el apoyo de las madres y esas niñas es total hacia la escuela de fútbol y nosotros estamos volcados con ese equipo femenino que además nos va a dar... nos está dando ya mucha alegría y vamos a seguir trabajando mucho y apostando fuerte por esas niñas y por esos niños que tenemos ahí, que recordemos son más de 100 en total.